Recuerdo la tarde que la di yo señora Puse el impacto a mi cora Y me propuse que yo te iba a ser mi ñora Pero cuando usted se fue Just hizo que yo pierda todas mis ilusiones Pero al acostarme en mi cama en mi mente yo soñaba Que desde que yo la vi yo quise que usted fuera mi señora La que acelera mis horas La que hace que la piense a cada hora La que conquista mi cora La que acelera mis horas La que hace que la piense a cada hora Y escuche mi señora Mi corazón le llora y le pide de rodillas que usted sea su señora Yo hago lo que sea, yo de usted me enamoré Yo quiero estar en la cima pero al lado de usted Yo quiero envejecer pero al lado de usted Y cantarle mis canciones porque eso es mi deber Y aunque no le vuelto a ver, no me pongo a beber Le digo a mi Dios que yo no pierdo la fe Y aunque ya ha pasado el tiempo Mi loquita no te encuentro No se donde te esconde, tu aroma no lo siento Te pienso donde vaya Y aunque ya ha pasado el tiempo Mi loquita no te encuentro No se donde te esconde, tu aroma no lo siento Que desde que yo la vi yo quise que usted fuera mi señora La que acelera mis horas La que hace que la piense a cada hora La que conquista mi cora La que acelera mis horas La que hace que la piense a cada hora La que me enamora La que a mi corazón implora La señorita como usted Pa' que mi vida se quede Y así como el sol Que si no sale no hay amanecer Quiero hacerle comprender Que como usted ninguna Que si no está conmigo Es como el cielo sin la luna Navego los siete mares Pa' encontrarte señorita Te dedico mis canciones Porque tú en mí habitas Y aunque ya ha pasado el tiempo La sigo esperando princesita No se donde te esconde, tu aroma no lo siento Esto es Kenner Music Y aunque ya ha pasado el tiempo Mi loquita no te encuentro No se donde te esconde, tu aroma no lo siento Te pienso donde vaya Recuerdo la tarde que la vi yo señora Puse de impacto a mi cora Y me propuse que usted iba a ser mi ñora Esto es Kenner Music La Perrera Yo soy D-K Daniel La Membresía El enfoque Del sonido El enfoque Música Música El enfoque